¿Qué pasó Bandera? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mario C. Mankey El día de hoy nos vemos con toda la banda de Lost Dance Pero antes que nada Bandera, les quiero dar muchas muchas gracias Por aguantarme estas dos semanas Bandera La verdad es que estaba bien bien malo Me hice la prueba, salí negativo Bandera Pero me sentía cansado, me sentía mal, tenía gripa Pero gracias a Dios no pasó a mayores Dos semanas sin video La verdad es que ya quería estar grabando Ya quería salir a ver las naves Ya quería estar con la banda Con ustedes mis carnales Y espero que les guste Bandera El día de hoy nos venimos con toda la banda de Lost Dance Ahorita vi unas naves Chulada Bandera Vamos a verlo, vamos a ver el video y Vamos a verlo carnales Pues esta alfombrita está con toda Bandera Ahorita van a desfilar ahí las naves y todo Ahora la primera, un pointercito y todo Con esto está recibiendo Lost Dance Fest Y se ve súper chulo para una fotito Para que quede para el recuerdo mi banda Pues vamos ahora sí a darle bandera Ya quería decir esto Empezamos con un MK2 Que la verdad es que me impresionó mucho Chéjense su suspe Ahí está luciendo una MTX Audio Con un buffer Thunder 8500 Se ve súper chulo Aquí podemos apreciar un audio van Chéjense todo el tema de su acústica Bien ordenadito Bandera Y se ve con todo banda No, cabe destacar que Esos rines Porsche Achaparrado como se merece el condenado 1991 este MK2 Se ve súper chulo Se ve súper mega bonito Y dénse un quemón de ojos banda Ahora nos pasamos a un MK3 Ufa, ese Black Demon Ufa, esos BBs Bandera Chéjense esto, carnales El dorado diciendo todo el porte Y todo, ya con su rack top El condenado, eh Chéjense ese volante Viene con todo el flow el carnal, eh Su salita súper mega cuidada De un MK6 1.8 No, se ve chulo, eh Chéjense esto, carnales Y ahí también vaya rasuradita Alcanzo a apreciar y todo Se ve súper bonito Los espejos laterales y todo Se ve muy bien, eh Cómo lo ven banda, cómo ven Comenten, comenten bandera Si les está gustando La verdad es que me encantó muchísimo Muy, muy bien cuidado La verdad Mis, mis respetos Para este MK3, carnales Hola, qué tal amigos Les mando un saludo a su amiga Viri A todos nuestros amigos de Mario Les mando un beso Vengan a visitarnos Estamos aquí en la Jusco Aprovechen Como ven este neoncito banda Me llamó muchísimo la atención Que tiene muchísimos toques banda Chéquense esta bandera Hay para que siga dando más ideas en los cofres La vieja escuelota banda Uff 100% pintura Hay un poco de grab pintura Grab tornasol Se ve bien, eh Se alocó la neta al carnal Le quedó de su gusto De su personalidad Se ve chulo ese, ese, ese neón, eh Mis respetos, carnales Y ahora como ven este botezote Ahí con temática de huevo kinder Esos rotifo bandera Los está luciendo con todo, eh Achaparrado como debe ir Ajá Piobo Se ve súper chulo, eh Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se la está pasando? Recuerden visitar el canal de nuestro amigo Mario Muy bien Bandera, ¿qué les parece este up? Para todos los amantes de este tipo de plataformas Se den poquito más de ideas Chéquense esta fibrota de carbón Que está trayendo y luciendo en el cofre Esos BBs bandera como debe de ser Ahí los spoiler, achaparrado Chéquense su fibra de carbón Ahí en los espejos laterales Mis carnales Sus interiores están con todo, bandera Este orejito está con todo Y chéquense su rack top, banda Ese rack top está con todo el flowzote, eh También su suspensión y todo Luciendo una Rock Series Ahí un pequeño bajo 10 BB Drive Se ve súper bonito, eh La verdad es que sí se ve muy, muy bien Mucho estilo Mucho aporte de este De este up La verdad es que Mis respetos para el carnal Porque sí Sí le quedó, eh La verdad es que se ve muy bien Chéquense también esto, bandera Esos pequeños detalles Es que está súper bonito Chéquense sus interiores, bandera Cómo ven sus interiores La verdad es que está Súper bonito, eh No, sí trae todo el flow este up Golf, otra bandera Pero tremenda golf Que está trayendo el carnal Chéquense todo esto Es una locura La neta, eh Está súper, súper bonito Cómo ven esos volcanes Que están luciendo abajo De todos sus accesorios Para su suspensión y todo Esos kicker Uf No, sí se ve súper atascada De adentro esta golfota La verdad es que está súper bonita Por fuera Banda, eh Espero que les esté gustando El video, mis carnales De R6, eh ¿Qué hubo? Sí Mándeme, mándeme sus comentarios Ahí, banda Ya saben de qué De qué nave Quieren que le saque Y con mucho gusto, bandera No, sí está súper bonita, eh Nueva escuela, bandera El buen carnal Alex Flowers Chéquense cómo ven ese difusor Con esas dos puntotas Qué hubo, banda La verdad es que Esos rines me llamaron muchísimo La atención RF Si lo checan así Son salidos, banda No, así se refue el canal Con ese grab La verdad es que Ese diseño Está súper coqueto Llama la atención Se ve súper agresiva Esta GTI Se ve muy, muy bonita Súper chulo, eh La verdad es que Me respeto Para el carnal Esos rines también Están con todo, banda Sí, sí me gustó La verdad es que Lo que sea cada quien Se ve súper chulo Esta GTI Mis carnalos Descontramos este bocho Va a salir un especial Recuerden que Estamos haciendo Colaboraciones con Locos por el Car Audio Y los buenos canales De Car Culture Este video va a salir Un poco más a detalle De todo lo que tiene Tiene un tremendo audio Como no tienen ni idea Tiene suspensión La verdad está Bastante chulo Espérenlo Síganlo en Facebook En Locos por el Car Audio Y va a salir Esta tremenda nave Con este tremendo audio Bandera Mis brothers ¿Qué les parece Esta Safari Racktop Pero no se dejen Engañar Bandera Porque trae Unos rines Porsche Banda Que la neta Es que se ve Súper mega chula Es la primera vez Que yo veo Esta Safari Mi banda Mi banda Chequense Esos detalles Ya palanca De gatillo Toda la personalidad De ese De ese volante Bandera Su sala Bien cuidadita No manches Esta super mega chula Esta Safari Me encantaron Sus rines Banda Chequense esto Que hubo Que les parece Suspensión Y todo Bandera Super mega Cuidada Banda Aquí literalmente No se dejen ir Por la apariencia Banda Porque abre Ese cofre No Trae todo el estilo El carnal Se ve Súper mega chula Banda Que opinan Mis canales Que opinan Dejen aquí Sus comentarios Si les gustó Esta nave Sota Esta Safari Se ve Súper bonita No Si está Súper chula Banda La verdad Súper Súper chula Mis respetos Para el carnal Ya las elejanas Ya haciendo Su chamba Bandera Igual se dan Buenas quemadas Como siempre Se lo voy a decir Que buena toma En esta Safari Se ve Súper Súper Bien Esa toma Bandera Ad hoc Con esta Safari Pues nada amigos Espero que se les esté Pasando súper bien Aquí en su canal De maris A ese video No le quiero cortar Nada No le quiero cortar nada Bandera Para que alcancen Apreciar todos los detalles Para toda la banda Que le gusten Este tipo de plataformas Boras Chequense esto Bandera Empezamos con este GLI Chequense esas puntotas Bandera Esos pequeños detalles Los carnales Como ven Atrás También ya el canalito Se ven todo Ahí con sus Con sus letras En las llantas Toquecitos Ahí Al tono De la carrocería Ah Esos Esos Me encantan Bandera Esos asientos Me encantan Que leí Turbote Bandera Si se ve Súper Súper Chulo Pero adense Un quemonzote Con este Tornasol Banda Como lo ven Este wrap La verdad Es que Donde Donde te pares Carnal Te vas Vas a llamar La atención Ese es el chiste Como ven Esos Rotting También Banda Se pusieron Mucho de moda Se ve Súper Coqueto Y En sus postes Se alcanza a apreciar Fibra de carbón Todo Ahí Negro Piano Banda Este club Bora La verdad Es que Si trae Buenos botes Que opinan De este De este Alerón Banda Se ve Súper Chulo Fíjense Estas Calaveras Banda No las ahumó Completamente En verdad Si Quiero que Se alcanza a apreciar Bien Bien En la cámara Para que Ustedes Lo vean Banda Así Trae Todo El Port De este Carnal Ya Ya Lo modificó Con su Estéreo Salichu Y banda Chequense Esa salita Bandera Miren Chequense Esos detalles Banda Igual Al tono Igual Se los Forró Y todo No Se ve Súper Coqueto Bandera Ahora Ahora vamos a ver Otro Borita Chequense Esto Bandera Rines Bentley Que hubo Banda También Chequense Esto Banda Ya me dieron Más ideas Para el Jetón Banda Como ven Esto Uff Igual Esto Banda Como ven Tipo Panal Rines Rines Es Bien Tricuado Con todo Andal Carnal Igual Su Su Toldo Negro Piano Banda Otro Borita Banda Ya Color Durazno Igual Se ve Coqueto Eh Tirándole Durazno Tonos Negros Banda Se ve chulo Banderas Hola Que tal Amigos Como se me están Pasando Recuerda Que estamos En el canal De Max Mi bandera Bagueta Dense un Que monzote De ojo De esta Caribe De esta Rabbit De esta Volkswagen Carnales Chequense Esto Banda Y esta Tremenda Hermosura Ya trae Jaula Banderas A ver Se alcanza A apreciar Si Si se ve Ufa Se ve Super Bonita Super Cuidada La neta Si trae Todo El Estilo Chequense Eso Banderas Chequense Ese Lip No Se ve Super Chula Mis carnales Muchas 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 Gracias Las Personas Que se acercaron A saludarnos Buenas Vibras Fuertes Abrazos Banderas Espero que les haya gustado El video Ya lo saben Banda Por favor No olviden Suscribirse Estivar la campanita Para que les Avan llegando Sus videos Porque ya lo saben Que son de ustedes Y Nos vemos Para la próxima Mi banda